A Xochitl se le está cayendo todo, empezando, empezando por su candidatura. Observe lo que sucedió en Campeche. Y no me refiero solamente a que se le cayó la maleta, sino que de manera muy maleta tuvo su evento en Ciudad del Carmen Campeche. Mire, mire cuántas sillas vacías no pudieron llenar ni acarreando gente mientras la señora Xochitl bailaba, intentaba hacer gracias para animar a los pocos, muy pocos asistentes a su evento. Hasta brincaba, no, pues no prendió, pero además no llenó. De manera muy, pero muy evidente, la gente está dejando ya sola a Xochitl. La gente le está dando la espalda a Xochitl. Mire cuántas sillas vacías, una imagen, una imagen, dice más que mil palabras. Y además los panistas de manera clasista dividiendo a la gente, al grado que se han atrevido hasta criticar a Tijuana. Al respecto, opinó esto la diputada Julieta Ramírez de Morena. Aquí les enseño cómo perder el voto de los tijuanenses en un segundo. Tijuana no es nada bonito como Cancún, ¿eh? O sea, la verdad. Pero se está volviendo un destino turístico por su gastronomía, por la ruta del vino en Mexicali. ¿De verdad esta persona aspira a ser presidenta de la república? Alguien que en lugar de reconocer la grandeza de una ciudad, la critica desde su racismo y su clasismo. Tijuana es uno de los municipios más poblados de México, la frontera terrestre más grande del mundo. Una ciudad dinámica, innovadora, imponente, que además recibe la mayor cantidad de migrantes de nuestro país y de otros, que son personas que vienen aquí a buscar oportunidades y las encuentran. Esa es la diferencia entre Claudia y Xochitl. Y yo les aseguro que la doctora sí sabe que la ruta del vino está en Ensenada. Les iba a contestar un groseramente, pero no. ¿Qué se puede esperar de esa Xochitlita? ¡Gracias! 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 Ya estamos al aire y totalmente en vivo. Este es su programa. El punto G de a veces sí y a veces no. Oye, carnal, fíjate cómo estuvo el pedo el jueves. Que no hubo programa y con Juan Enrique de repente empezó a subir la audiencia. ¡Gracias! ¡Pinche Juan Enrique le midieron el tabulador ahí en... ¿Cómo se llama? La productora de ahí, de este güey. Antena. Antena GRD. Oye, Juan Enrique, pues ¿qué hiciste, cabrón? ¿Qué pasó? ¿Qué rifaste o qué? ¿Quién fue el invitado? Incluso llegó hasta 15. ¡Hasta qué! Siempre andan 5, 7, 9. ¡Gracias! Oye, dijo, investiga la fórmula mágica, güey. ¿Qué hiciste? Porque de repente en la audiencia tuviste bastante audiencia. No, pues fui y les corté la señal a estos cabrones. Así las cosas con el mundo del writing. Y no es por presumir y que quiero que no se tome como su barrio, pero usted chéquelo. Hoy por hoy, programas políticos, obviamente. El writing número uno lo tiene el punto G de la política. ¡Woo! Así que... Ahí, güey. Oye, ¿Cheves va con Z o con S al último? Depende de quién lo escribió o quién sería. No, no, es que yo lo voy a escribir. ¡Ah! Yo lo escribo. Con Viborita. Con X. Cheves con S. Cheves. Cheves con S. Si fuera Chávez con Z, pero Cheves con S. Oye, porque... Es que... Fíjate bien cómo lo escribes, güey. Porque te van a echar la culpa a ti de la pinta, ¿eh? Oye, es que me dio mucha risa, güey. Porque ya ves cómo les gusta el tingo al tango. Sí. Hay unos... Ahí hay unos ticoteros que son como enmascarados. ¿No los has visto? Y se encargan de cagarla. Así tipo con nosotros, güey. Pero están enmascarados. Y le estaban cagando que... Varias pintas al diputado Casterjón. Dije, pues no mandan tan alto. O sea, que... Vean al coordinador del PAN, ¿verdad? Que también tiene sus pintitas. Yo no la había visto. No, ni yo. Yo no la había visto. No, y aquí están en el Oxxo. Ahorita lo pasamos. Pero le pusieron este... Sus saluditos al buen amigo, el diputado Alfredo Cheves. Pues bueno, pues son las de la tarde con 5 minutos. Vamos a iniciar Semana del Punto G. Compartan. No vayan a pensar que hoy tampoco salimos. Compartan. Que se corre la voz. Vamos a... A comenzar. Anoche estuvo... Hablando del clima, mi querido Flor Manager. Anoche estuvo muy fresco y húmedo. En la mañana muy fresco. Salí con chamarrita. Mira, ahí está. Ahorita está la chingada, el calor. Ahorita está como para prender el asador y sacarla cheves. Pero todavía va a durar buen rato los climas frescos en la noche. Sí, ¿verdad? Sí. Lo que queda del mes. Lo que queda del mes. Bueno, pues vamos a darle pues, porque hay información. Tenemos aquí, saludamos en el VIP. ¿Cómo estás, señor? Qué milagro, nos visitan. ¿No tenían nada que hacer hoy o qué? Vino el jueves, también vino el jueves, pero... ¡Ah! Vino el jueves. Y sí, andan. ¿Y acabaron la taberna o qué? No. ¿No? ¿Ni lo mandé Dios? Vimos a la primera. Ah, muy bien, sí, es cierto. Más fabulosa y bella del mundo. Bueno, pues vamos a darle pues. Y para ello es momento de presentar a ustedes. No quiero abundar mucho en la presentación, porque aparte de que no lo necesita, está ansioso por escupir veneno. Sí, ya, ya, urgen. Ya hace un chingo de días, callado. No, hay sin leer herida. Hay sangre en el ida, en la herida. Quiero presentar a ustedes al famosísimo, al inigualable, al inimitable, al inalcanzable. Él es el famoso encantador de grillos, mi co-conductor amigo, el licenciado Fernando Ferni Villarreal. Este, carnal. ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? Más que listo. Hijo de Dios, ¿estás estrenando o lo arreglaste nomás? Es que fíjate que el fin de semana se me quebró, güey. Y fíjate que, por azar del destino, lunes inábil y te hace el abierto. Por cierto, un agradecimiento porque ya traigo teléfono nuevo. Aquí ya te hace el. Para que usted no batalle. Días festivos. Días hábiles. Venga a las 10 de la noche. 10 de la noche. Sí, y días festivos. Venga temprano. Y días festivos e ináviles. Venga en la mañana. Te digo, oye, Teacel está como el mundo al revés de la pinche política, cabrón. Oye, fíjate que haciendo los pinches análisis, güey. Sí. Y ahorita lo comentábamos fuera del aire. Qué interesante es la nueva forma de hacer política en los partidos políticos. Oye. Y las designaciones de las candidaturas, cabrón. No, en serio, güey. Por ejemplo, hablando del mundo al revés. Sí. Por ejemplo. Mira, hablando del mundo al revés. Por ejemplo, en el partido guinda, güey. Pues que andas muy de guinda ahora. Guinda de corazón, güey. El morena. No tiene uno que decir. Pues es la verdad. Como pasaron las cosas, ¿verdad? Nomás hay que meterle ahí el chivito y la picardía. Oye, tal parece que para ser candidato en morena. No nomás querer ser. Ser y que te la regalen, cabrón. Hay que mentarle la madre. Sí. Sí. Mentarle la madre. Mentarle la madre al proyecto de morena. A López Obrador. A López Obrador. Que no bajan de ser este populistas, corruptos y la chingada. Todo lo que tú quieras. Los calificativos que tú quisieras. Mentas la madre. Y en un año o en dos vas a ser candidato. Lo dices por este. A ver, déjame adivinar. Bueno, no hay que decir nombres. Pero su nombre empieza con... Y termina con Javier Corral. Con Javier Corral. No, fíjate. Desde Javier Corral, güey. En la senadoría, cabrón. Oye, ponme Luri. Sí, Pluri. Mi respeto es el tema. Si quieres que vendió, no vendió. El tema de la corrupción. Lo que pasó en Chihuahua. Sus banderas y la fregada. Su reconocimiento del presidente. Bueno, lo que tú quieras. Pero no dejó de estarle mentando las madres. Inventando las madres. Es más, los últimos eventos ni lo acompañaba, güey. Sí. Al presidente de la república. Cuando de repente era pleitesía y traerlos de la manita. Al último no bajaban de mentadas de madre. Sí, claro. Y ahorita en el lugar número nueve. Plurinominal de la senadoría, cabrón. Reconocimiento, ¿no? Digo, ah, cabrón. Pues los pinches altibajos. Pues está medio raro. Y luego otra. Plurinominal para la diputación local. Aquí nuestra amiga Brenda Ríos. Que también fue candidata en el 21. Junto contra. A gobernadora. A gobernadora. Contra Loera. Contra Loera. Contra Morena, pues. No, y ahí también expuso las diferentes cosas que decía del proyecto de nación. Del proyecto de la cuarta transformación. Y ahora, candidata plurinominal. Número uno. Sí. Número uno. Miguel Ríos, un amigo también. También que ya lo pusieron en la lista de regidores. También. En tribuna, güey. En tribuna. Cuando era diputado federal del PAN. ¿Cómo le echaba chingazos a Morena? No, hasta por los pinches cobrosos. Como ahora les tira a la mandataria y a Marco Bonilla, ¿no? Oye, y como otro de los amigos de Javier Corral, que defiende mucho a Claudia Sheinbaum. O sea, panista. Javier Corral, pues tiene todos los amigos panistas. Víctor Lazo se llama. Que por cierto, mi respeto es que sí se faja, ¿eh? O sea, sí enfrenta, pues se burlan y le mentan la madre y todo. Y ni pedo a Pechuga. Pero me da risa que ya usa palabras como Prián. Sí. O sea, güey. Cuando estaban hasta las pinches manos, ¿verdad? Espérate, pero ya dos añitos este. No, no, no. No. Mira, y es un análisis que no nomás lo dice uno, pues lo dice el Vox Populi. Aparte, es una realidad. Ahora ni modo que nosotros le dijéramos a Javier Corral, no, no digas eso, cabrón, porque el día de la mañana a lo mejor vas a querer ser candidato por Morena. Pues no, pero es una realidad. Están los pinches videos, están las evidencias, están las expresiones, están las... Todo lo que tú quieras, la forma de expresarse, que no se cansaron hasta los dientes de mentar las madres a Morena, y ahora son candidatos. Pero es bien curiosa la forma de trabajar de... Sobre todo Morena, Chihuahua. Morena en otras regiones, pues este tiene diferente idiosincrasia incluso, diferentes formas de operar. Pero mira, o sea, estamos hablando de personas de las llamadas chapulines, ¿no? Sí. Y que le mentan la madre, como dices tú, a Morena, y el mundo al revés. Y hay mucha gente pro Morena, pro Obrador en redes sociales, de aquí que nos siguen el programa y todo, que dicen mucho eso. Oye, es que puro chapulines, y luego incluso en las candidaturas, que si el pelón la torre, que si la chinga. A ver, pero si te pones a pensar, lo curioso no solo es en los que se les llama chapulines, sino en las que se han convertido en vacas sagradas. O sea, a ver, candidata de Leti Ortega, va a ser diputada local por tercera vez, güey. Sí, sí. No, y síndica. Y fue síndica. Sí. Fue síndica y va a ser diputada por tercera vez. Candidato Pedro Torres, güey. Otra vez candidato. O sea, va a ser por tercera vez, junto con Leti Ortega, fueron los primeros diputados de Morena con Javier Corral. Y nuestra amiga también Ana Franco, que ahora candidata a Ana Estrada, güey. Candidata. Ana Estrada. Y dos veces candidata a diputada local. Dos veces diputada, regidora y ahora síndica. O sea, Benjamín Carrera, dos veces seguidas diputado y en las pluris de senaduría. No, y mañana rector. O sea, a ver. No, no, muy buen punto ese. Críticos de Morena. Críticos de Morena. También enfóquense en las personas a quienes les han dado todas las oportunidades. Y ustedes no critican, ¿eh? O sea, no hay más gente en Morena, güey. Pues no, yo no hay. No, la verdad no. No hay gente valiosa. ¿Por qué los mismos toda la chingada vida? Parece que no. Al contrario, en un lugar donde Morena necesita crecer, como el estado de Chihuahua, debes de formar cuadros. Sí. Y darle oportunidad a nuevos liderazgos para ver si te sale el próximo gobernador o gobernadora. Y fortalecer tus propios cuadros. Y mira, lo que acabas de decir, y más en un ejercicio, güey, que tan demandante como es Chihuahua. Chihuahua no es igual que Tlaxcala ni que Coahuila ni que Nuevo León. Es un fenómeno muy singular, muy peculiar, cuando tienes un gobierno en contra, fortalecido, tanto el estatal como el municipal, y con una mandataria al 100% de las contras con el presidente. Entonces, ¿qué más necesitas? Fortalecer a las gentes y los cuadros. Pero ¿sabes cómo te lavan las cosas? No, pues que estos vatos ganan la encuesta. No, pues si pones a Luis Miguel, también Luis Miguel va a ganar la encuesta. Julián Álvarez. ¿Sí me explico? No, pero mira, por ejemplo, el caso de Leti Ortega, Benjamín Carrera, Cuauhtémoc Estrada, todas esas son gentes de Juárez. Pedro Torres. Pedro Torres. Son personas en Juárez donde cualquiera gana una encuesta. O sea, Morena gana encuesta, no ellos. Morena es la que gana la encuesta. O sea, ahí debería. Pues es que son dos fenómenos, mira, son dos fenómenos de la balanza de los fundadores y militantes de toda la vida, la nueva vida de Morena, y las nuevas fórmulas con ese pretexto del 35% externo, ¿verdad? Sí. Entonces, con eso juegan, que, pues, donde entra Javier Corral y eso, pero poquita de ese... No, no, pero que los pongan... ¿Cómo dura? No, espérame, pero que les pongan, a ver, a los externos que los pongan a chingarle. Mira, por ejemplo, algo, mis respetos para Miguel La Torre y para Marco Quesada, que son externos, es que no les regalaron nada, güey. No. Van contra corriente. Ajá. Les dieron candidaturas complicadas. Sabemos que ganar la presencia municipal de Chihuahua, ganársela al señor Itingo Bonilla, no es fácil. Este, y La Torre le entró a los chingados. Sí. Le puedes, yo le entro, no hay pedo. Entonces, es cuando dices... Con una mano adelante y otra atrás. Corral y Riggs, o sea, Pluris y no mames. No, hay gente, a lo mejor con mejor valía, pero bueno, hay consideraciones por las que los quisieron apoyar. Pero La Torre y Marco Quesada se van a tirar chingazos. Se van a tirar chingazos. Pero todos los personajes, vacas sagradas de Morena, que te digo, son de Juárez, van a Juárez, que es ganable, y son los únicos, güey, que han agarrado... No, no, no. Y ahí nomás secuestran el tema del compromiso político de Morena para acatar los espacios que sean nomás de ese mismo círculo político. Lo que a esta gente se le olvida es que todo es cíclico. Claro. Este, por ejemplo, Cuauhtémoc Estrada se va a reelegir, va a ser coordinador tal vez a lo mejor, y otra vez, y estos tres años, pues ya sabemos cómo ha sido Cuauhtémoc Estrada, un tipo inteligente, un tipo honesto, bien intencionado, pero que le ha tenido miedo al pan. La neta, ha sido muy timorato, muy gris, le ha tenido miedo al pan, probablemente repita, de coordinador, pero él, ¿por qué se ha fortalecido? Pues porque él, nada más mueve un pie, y el otro, hasta que Arianda Montiel le dice. Sí, totalmente. Pero Arianda Montiel no es ser eterna. Por eso. Entonces, a eso voy que todo es cíclico. Todo pasa, inicios, caes, inicios. Es el fenómeno de Juan Carlos. O fortaleces tú un equipo propio. Que todos esos eran gente, eran equipo de Juan Carlos. Sí, exacto. Que todos le dieron la espalda, a la hora, a la hora, políticamente. Entonces, el... Mira, no se me olvida un dicho que dice, no cambies a Dios por Dios. A Dios por Dios. Y en la política, es fundamental. Oye, y hubo una declaración que me dio mucha atención, y esa sí se la mandé. Bueno, esta chino la empezó, este... sin planearla mucho. Pero lo que sí le mandé a la producción, porque me llamó la atención, y me dio risa. Ahí tienes una nota, mi querida producción. Fíjate nada más, ¿quién declara sobre cosas del PRI? Que era del PRI, y ahora es suplente de Mario Vázquez, pero que estuvo en el gabinete de Cruz. O sea, cabrón pinche, como dice, este mundo al revés, a la chica. ¿Sí te la mandé a producción? No. Mira, cabrón. referimos a la... a la... prominente empresaria, Adriana Fuentes Telles. Ah, sí. De los Fuentes, allá de Juárez. No, pues la lana más. Dice ella, PRI Nacional premia a gente cercana a Morena, con plurinominales, dice Adriana Fuentes. Fuentes Telles indicó que ella no se explica cómo fue posible que Janet Montes López haya aparecido en el lugar número dos de la lista de diputadas. Que no, Janet, es de la corriente de la CNC, que es aliada con Brenda Ríos. Es otro ejemplo del mundo al revés. O sea, primero, primero me da risa, mi respeto es para Adriana, por levantar la voz, pero me da risa que ella siendo suplente de un panista, y su último cargo fue con el morenista Cruz, en el gabinete. Sí. Bueno, está bien. Y candidata contra Cruz. Y candidata contra Cruz. Que no lo bajó de misógino. Y ándale. No, no le dijo, no, es un pinche misógino, y la chingada, le tiró el pedo a la rueda. No lo traía así. Y fue, sí, claro, y fue secretario general del PRI. Sí, claro. Y aliada de Corral cuando era diputada local. No, pues te dijo, oye, cabrón, síguile así, cabrón, y vas a terminar aliado de la mano de Bonilla. Yo voy a ser del gabinete de Bonilla, la chingada. Vas a terminar el Instituto de la Mujer. Yo quiero ser su secretario privado. No, ¿qué dicen? Mientras más mental es a Bonilla, más puesto vas a tener seguro. Oye, pero, pero a ver, bueno, independientemente de quién es y dónde anda Adriana Fuentes, fíjate que me llamó la atención lo que dice Janet Montes, y si es cierto, porque lo dijiste tú muy bien ahorita, Janet Montes era, era o es parte de un equipo no solo de trabajo, sino personal cercano a Brenda Ríos. Ah, no, pues toda la raza siempre, a ver, ella empezó con los de Barón, con el tema cuando Max estaba en la CNC, desde los inicios de con César, cuando la CNC, pues si César era, César Duarte era el cenecista, y se fortaleció muchísimo la CNC, y todos ellos creyeron muchísimo políticamente ahí. Y ahora en el despacho, en el despacho que dirige Brenda Ríos, en su despacho privado, ella, ella trabaja ahí, y este, y bueno, pues no sé si, no sé cómo decirlo, si empleada, no creo que sea asocia, más bien como empleada o, o asociada, no sé, pero ella está en el despacho privado de Brenda Ríos, y ahora es la, la número dos, plurinominal para diputada local, pero la número uno mujer, pues, o sea, la mujer no favorecida, entonces Brenda Ríos, está poniendo candidatos en Morena, y está poniendo candidatos en el PRI, oye, y es del verde toda la vida, y es del verde, oye, no, pues está bueno en la jugada, estamos al quien con quien, oye cabrón, y tanta cuadro, periodista de tantos años, fíjate, que haber dicho Sheila Ortiz, híjole, se me fue la mano, no, espérame, déjame, te digo una cosa, hablando de tanto cuadro periodista de tantos años, estoy platicando con, con un personaje periodista que tiene, no sé, más de 20 años de trayectoria, y que buscaba una candidatura por tierra, no se la dieron, entonces dijo, bueno, pues va por aire, ¿quién termina? No, ah, Fermín volvió al PRI, ¿no es cierto? ¿quién más, güey? Oye, y luego me dice esta persona, hablé con el presidente estatal del PRI, hablé con Alito, el presidente nacional, le dije mis intenciones, y dije, ay, sí, la clásica, no sé, échale ganas, cómo no, la chingada, pues resulta que la dejan, la chingada que yo tengo, resulta que a esta persona la dejan fuera, y, y este, y dijo a esta persona, bueno, pues voy, quiero ver, eh, por quién mejor no fuera, a lo mejor es alguien así, sí, de peso, sí, con muchos compromisos y la chingada, y resulta que ponen a Janet Montes en ese lugar, y, pues obviamente lo puso Brenda Ríos, que repito, Brenda Ríos ahorita es de las que más, este, están cercanas a Alma Morena y Arenda Montiel, es la mano derecha, y la mano izquierda, y la mano izquierda, oye, no, pero, y aparte me sé la cuna, fue el comentario que me, que me dio, que me, no sé si risa, güey, o qué, no sorpresa, pero risa, es que me dice esta persona, para no darme la oportunidad, me dicen, es que, tu error fue, este, no haberle pedido permiso a Graciela, porque ella se enojó, ah, cabrón, pero usaron la palabra permiso, güey, permiso, no, es que no tocaste a base con algunos líderes, no, no, no le pediste permiso a Graciela, y ella se enojó, y pues ella, optó por otras, o sea, Chela Ortiz, no, pues, pues, es de las únicas privilegiadas, en, en, en los preliminares, güey, pero toda la vida, toda la vida, o sea, una persona que en su larga carrera, nunca ha ganado una elección, nunca ha ganado una candidatura, güey, no, no, ha sido candidata a diputada local, a diputada federal, a senadora, este, a gobernadora, a gobernadora, y nunca ha ganado una, una, una candidatura, una elección popular, nunca la ha ganado, ha tenido buenos puestos pluris, pero ella es ahorita la que decide todo el pedo, entonces, pero espérate, pero no nomás puestos pluris, cabrón, puestos administrativos, desde con Patricio Martínez, también fue secretaria, güey, fue, no se diga con Reyes, pues le tocó ser candidata a diputada federal, que también perdió, güey, y luego con César, fue secretaria general de, de gobierno, que se aventó los, dos años, y cuántos puestos partidistas a nivel nacional, sí, oye, y que con esa mentalidad, y que te digan con esa instrucción, es que no le pediste permiso, no le pediste permiso, no, pues te carga la chingada, no le llevaste los chocolates, sino regal, a ese grado, oye, pero deja tú, cuando tocaste a Lito, tu líder nacional, cabrón, no, ella manda más que Lito, y luego si hubieras tocado, no tocaste el chocolate, no tocaste a Fernando Mendoza, y el pilón al Chivo, o a la watch, o a la watch, porque el Chivo también está en la watch, o sea, tú lo sabes, no, es el primer dago de la watch, oye, es el que firma los convenios, de comunicación, Chivo, repórtate, oye, muy bonito ahí, no nos hagas de Chivo los tamales, en el templete ahí con Julián, oye, en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En el VIP, en el VIP de la watch, ahí, hijo de la watch, orgullo de ser watch, orgullo de ser watch, que ahora preparan otro viaje a Sevilla, ahorita lo platicamos, ahorita lo platicamos, pero no, qué barbaridad, oye, ya se le fue la pinche, oye, entonces, como vamos, como vamos, usted, no descarte que vayamos a tener hasta dos líderes nacionales chihuahuenses, o sea, que Gracia Ortiz vaya a ser presidente nacional del PRI, y que Javier Corral se vea a poder de morena a la chingada, el mundo al revés, ya está en paz, por eso, oye, y dijo Javier Corral, que dijo algo así como que, en la, en la política siempre hay muertos villentes, ¿no? Hasta zombies se dijo el solo de la chingada, bueno, pues vamos a saludar, porque desde, no sé cuántas semanas que no saludamos a la chingada, a ver si no te regañan, ¿no? Después del fin de semana largo, Alfredo Salas, buenas tardes, saludos cordiales, gracias Alfredo, un abrazo, gracias por acompañarnos a estar largo, buenas tardes señores, saliste en el tacuche, porque tenemos boda, ay, jodido, así es, Bodorrio, en las alturas, en el paraíso, pues sí, ¿cómo que quién? No, ya me voy aquí, o sea, desde Lucerito y Mijares no vio, no hay una boda más, más famosa, chingada, Connie Casas, saludos a los extraños, jueves, mi hijo no se casó Sacha Montenero, ¿no? Con Lopo Esportillo, Jera Noñez, se viene un put de programa, jaja, saludos, gracias mi Jera, un abrazo, Lobos sin rumbo, los lobos presentes, saludos Toño Peñón y Fernando Villarreal, gracias mis queridos lobos, un abrazo, Arturo Arturo Zen, saludos, deberán realizar programas de dos horas y con invitados, ay, jodido, Arturo. Oye, dicen que ya no son lobos, ya son lobas, jajajaja, las lobas de Bonilla, jajajaja, una loba, como era la canción de Shakira esa, Espinoza Bastid, actualiza en la foto del señor Itingo, dice, no, así para recordarlo cuando nos caía bien, eso comentó la Cochil Galvez, es denigrar a una gran ciudad como Tijuana, no la pasan por televisoras, si menos los periódicos, de acuerdo contigo, Jesús, muy de acuerdo contigo, como siempre se la regó la señora, un abrazo Fernández Toño, gracias Núñez Gil, un abrazo jefe, gracias Silvia González Muélez, saludos chicos, gracias Silvia por acompañarnos, te agradecemos mucho Arturo Trusén, llevamos botanas, ay, jodido, y por qué botanas, pero pones una cerveza, con Oscar Thin, darle con todo señores, gracias Oscar, maestraso, te agradecemos mucho, se va Cordep, saludos Leaks de la manifestación, en favor del Gober, César Duarte, ay, hijo de Dios, si andabas ahí, eso chingón, fuiste a la manifestación, si, ah, fuiste a hacer bola, fuiste a hacer bola, este puño si se ve, marzal Gregorio, saludos camaradas, dice el tremendo Gregorio, gracias Carlos Aquino, saludos boni amigos, los boni amigos, vamos a traer el lugar de Monster, más nervo, nice a la chingaya, entonces saludos, felicidades por la boda, hombre, gracias, a ver que le apadrinamos, Víctor L. Ruiz, saludos camaradas, Fer y Toño, gracias mi querido maestro, que viva la cultura, eso es todo, saludos a Bobilla, Mendoza, ahí le mandamos una medalla, el mérito de la pendeja, mándale dos wey, porque si uno se le pierde, a lo mejor, ahí les encarga el teatro de la boda, de la Golomaru, y el Prín Rossec, dice el tremendo Jesús Chaires, vamos a ser padrinos todos, dijo tiempo, tenemos que, dijo tiempo que la gente dice, que te puedo padrinar, oye contentísima Chihuahua, con la boda, queriendo aplicar la fórmula, de Peña Nieto, o que, como será la dama de compañía, Adriana Terrazas, oye, le va a ganar la cola, oye, y batallarán para conseguir un carro, que los lleve, a la boda, no va a poner la black mamba, yo decía por el novio, oye, van que tirando los pétalos, y la primera, ¿cómo se llama la que organiza las bodas? Waring Planner, vamos a decir, pero en español, pues organizadora, sí, pues va a ser bonilla, la experta en bodas, va a ser bonilla, y Eddie Bray, con su buen toque, saludos a Jaime Luján, un abrazo, saludos a Jaime, y el Marcón, me gusta que muero de arte, odian a Corral, fíjate que es un ingrediente, que también me hace, este, tener esperanzas en Javier Corral, mira lo que dice, don Jaime, muy cierto, puro chapulín hipócrita, dice Jaime, oye, pero lo que decía, regrésale por favor, a lo que había dicho, este comentario, este, el anterior, carnal, se me hace que es de Memo, si, de el Marcón, me gusta que Maro y Duarte, odian a Corral, a mí lo que me hace tolerar, el hecho de que Corral, vaya a tener este, un buen cargo, es justamente que, el grupito, que ahorita gobierna en Chihuahua, va a tener que cuidarse, o va a temblar, o va a aguas, ¿verdad? Sí. Empezando, es más, este personaje se le va a dificultar, llegar a ser gobernador, nomás por la presencia de Javier Corral. Sí. Eso es lo que a mí me hace, que a pesar que sea chapulín, el, el, el señor Javier, este, pues a mí me hace esperanzar el poquito, de que, de que el grupo que está aquí ahorita, se viera a chingar a su madre. Sí, oye, y otro, y ojo, porque también el peso, ya serían tres senadores, güey, porque no me queda duda, que va a ganar la fórmula de, de Andrea y, y de, y de Juan Carlos, güey, y tres senadores en contra del gobierno, cabrón. Así es. Y ojo, va a estar interesante el tema. Es correcto. Muy interesante ahí. Avanzamos, avanzamos mi querido Sam Olson, yo también le he hecho cabrón a Zamorena, y voy por la sindicatura de Chihuahua, hijo de. Después de la marcha de hoy, olvídate cabrón. Agradece que no estén detenido ahí cabrón. Si te corren de una compañía, te vas a la otra, y como le saben todo, ¿dónde sales? El tremendo Jaime Buján. Recuerden que es el arte de la política, es comer un plato de Chet, y pedir otro, dice Robichim, de acuerdo contigo. Pero a Corral se la dieron para que jodiera Beltrones, Mario Duarte, ese es el tema, Memo, y qué bueno que lo comentas, así es. Saludos camaradas, gracias maestro. Saludos, gracias maestro. A todos, a todos sus comentarios, sus aportaciones, sus mentadas de madre, gracias, gracias por acompañarnos y hacer fuerte este programa. Usted siga mandando, miren, Luis García, Miguelé Torres y Jaló, de acuerdo contigo Luis, y se la está partiendo ahorita, este, fuera Narco Rosquilla. Usted siga mandando sus mensajes, mande todo lo que usted quiera, si no les puedo mencionar el micrófono, aquí la producción estará atenta para pasarlos al aire, y nosotros vamos a un corte rapidísimo, porque la producción está muy enojada. Ah, sí. Porque el jueves, como no hubo programa, pues no hubo comerciales, y lo que le interesa son los comerciales, güey. No se pierda, vayate a Cel. Ya regresamos. ¡Ey! Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros, en Red Knot, saldrás en toda nuestra programación, y todos nuestros programas, haz que tu empresa crezca. Para más información, mándanos tu WhatsApp. Conexión Ciudad, el espacio donde abordaremos temas candentes de política, y daremos voz a las denuncias ciudadanas. Los espero todos los martes, en punto de las 3 de la tarde, por Red Knot. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pamela Orozco. Y yo Karen Avila. Y juntas hacemos... Entre Amigas. Y te queremos invitar a que sigas nuestro programa, todos los martes, en punto de las 6 de la tarde. Donde conocerás grandes emprendedoras de Chihuahua. Aquí, por Red Knot, no te lo pierdas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Villarreal, y los espero todos los martes, a partir de las 5 de la tarde, en su programa Machacando, un podcast dirigido de ustedes, para ustedes, donde estarán personalidades muy importantes, de aquí, de Chihuahua, y los esperamos por Red Knot. Reparación de celulares sin mentiras. Ya no vaya con los cambia piezas de siempre, venga con los profesionales. Estamos en Josué Neiris Santos, 112, Colonia Centro. Llámenos al 614-132-59-55. Presupuestos sin compromiso de Axel. Hola, que en ningún otro lugar los vas a poder encontrar. Contáctanos en la página redknot.com.mx. Recuerda que estamos aquí en la ciudad de Chihuahua, y por si fuera poco, tenemos la mejor ubicación, ya que nos encontramos en el centro de la ciudad. Para ti, que es creador de contenido, es la oportunidad perfecta. Pues ya sabe que no vaya con los cambia piezas de siempre, venga con los profesionales, váyate a Axel. Días hábiles a partir de las 12 de la noche, días inhábiles, festivos y domingos, toda la mañana. ¿Cómo a qué hora te arreglaron el teléfono a ti? Como a eso de las 6 de la mañana. Había gente ahí para arreglar. Un saludo de mi querido Sergio Sainz, el director de audio. Oye, ¿perdí ahí un tipo de beneficio por ser anunciante de nosotros? ¿O si te cobró lo que es? No, no, si se dejó caer. Sí, sí, es un precio garantizado, pero un trabajo también. Los días festivos sale caro. Sale carito. Pues que fuiste el único cliente ayer, pues que dijo, aquí agarro los burritos a la chica. Que dijo, no iba a venir. Oye, que hubo marcha, carnal. Hubo marcha. ¿Desde dónde salió? A ver, ¿de dónde salió la marcha del exmandatario César Duarte? ¿De Vallesa? ¿Del Rancho? ¿Del presón que tiene? ¿Del presón? ¿De la asociación local ganadera? ¿Cómo se llama? ¿La de Pancho Villa? ¿Cómo se llama? De Miami. De Miami. O de Cancún. ¿De dónde salió? ¿De la casa de Jaime Herrera? A ver, ah, cabrón. A ver, espérame, 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 espérame. Aquí nos dice una persona que acudió a la marcha. Sí. Que como todos es bien sabido, pues hicieron y organizaron los amigos de el, 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 PPL, Persona Privada de la Libertad. César D. César D. De Duarte. De Duarte. César D. De Duarte. Y fíjate que, y si hicieron sus amigos, pues porque ha estado muy acelerada. Inclusive, pues aquí estuvo el abogado, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, ¿qué es mi querido? Mendoza. Mendoza, un fuerte abrazo, mi querido Juan Carlos Mendoza, que aquí estuvo. No sé si él estaba encabezando también la, la marcha, pero se dispusieron y dijeron, ¿de dónde más podemos salir? Hacer una presión política, porque es un tema ya político, ya no es un tema casi ilegal. Pues de nada, nada menos que del Supremo Tribunal de Justicia, la Casa de la Justicia, donde César Duarte les hizo el nuevo edificio al Poder Judicial. Les construyó su ciudad judicial, les construyó. Y ahora la justicia le da la espalda. ¿Qué dijo César? ¿Qué dijo César? De haber sabido, me arrepiento de haber reconstruido donde emana la justicia de los chivohuelos. Pues de ahí salieron. Y fíjate las hipocresías de la vida. Fíjate nomás, para hacer un, ¿salen cuántas personas salieron, mi querido? Doscientos. ¿Hubo representación judicial? ¿Algún secretario de ayuntamiento? ¿Algún secretario de, de cómo se llama actuario? ¿Cómo se llama actuario? ¿Algún secretario de qué? ¿De ahí de acuerdo? Sí, de proyectista. No hubo nada. O sea, ningún representante del Poder Judicial acudió. Si quieres vamos a ver y veamos quiénes participaron. Llegan a Palacio a pedir liberación de César Duarte. Esperan entregar un oficio dirigido a la gobernadora del Estado. Esperan, ¿No lo llevaron chingado? Tan peor que Chuy cuando entregar... Es que no traigan la firma de Pedro Chávez. Ni Ariadna Terrazas. La manifestación de personas que piden que el exgobernador César Duarte pueda llevar su proceso en libertad llegó a Palacio de Gobierno. Fue este... Se supone que un grupo de gente cercana, amigos, gente que lo quiere, los integrantes de la manifestación se colocaron en el exterior del inmueble a la espera de que fuera entregado un oficio dirigido al gobernador del Estado, Maru Campos, para exponer su planteamiento. Vieron asistentes mantener el orden durante la movilización con la que incluirían su protesta que inició en el exterior del Tribunal Superior de Justicia. Sí. Entonces fue, bueno, pues para ser un personaje que ahorita está, digamos, en desgracia política y legal, procesal, pues 200 personas se me hacen en números. No, si es tú, si es tú, pero yo quiero nomás hacer, si me lo permites, un análisis muy personal. Mira, yo creo que en mi vida política, que me tocó conocer algunos, algunos gobernadores y trabajar con, incluso con algunos. Yo no trabajé con el señor, pero sí me tocó trabajar indirectamente. yo creo que no existía más pleitesía y más apoyo, deja tú más subordinación y lo, ¿cómo? Idolatraba, ¿no? Sí. Idolatración. Idolatría hacia. Idolatría hacia el mandatario, exmandatario César Duarte, como muchísimos actores políticos y más los que están ahorita en el Poder Judicial. Políticos. Políticos. Empresarios. Empresarios. Medios de comunicación. Medios de comunicación, pero principalmente funcionarios del Poder Judicial. Y la verdad, ¿a cuántos no hizo magistrados? ¿A cuántos no hizo? Fueron alrededor de como 15 magistrados. Los empezamos a nombrar, si quieres, está este Fili Terrazas. Fili Terrazas, nuestro amigo, y que lo ya ha hecho primero procurador, era el de la Profeco. Delegado. Delegado. Y luego lo brincó a este. Sí, Fili Terrazas. Y luego este Ramírez, César Ramírez. César Ramírez, que fue su secretario particular en la campaña, y luego de repente lo mandó al registro civil, y luego después lo hizo magistrado. Sí. Y luego Jorge Ramírez. Jorge Ramírez, que lo hizo hasta candidato a presidente municipal por Cuauhtémoc. Primero lo hizo candidato a diputado cuando él era candidato a gobernador. Ajá. Y ganó. Y ganó. Y luego fue candidato a diputado, perdón, a presidente municipal por Cuauhtémoc, y perdió. Sí. Y luego después se convirtió aparte de amigo personal. Íntimo. Le cantaba. Las mañanitas. Le cocinaba. Ambas cosas totalmente reales. Le cantaba y le cocinaba. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Le cantaba. Dicen que iba a la casa de gobierno de la Zarco. Este, esperaba que en una esquina que se fuera a Bertita. Sí. Y luego llegaba y le hacía sus huevitos revueltos. Este, ¿cómo se llama? El magistrado de Parral. Este. Gabriel Sepúlveda. Gabriel Sepúlveda. Gabriel Sepúlveda. Y exdiputado también, güey. Gracias. Y lo hizo presidente del tribunal. Presidente del tribunal, así es. Ah, oye, por cierto, Jorge Ramírez, este, antes de brincar, también fue, tuvo cargo en el, ¿cómo se llamaba? En la Conago. Ah, sí, en la Conago. Y no me acuerdo que otro cargo, lo terminó magistrado. Y luego Gabriel Sepúlveda, como dices tú, este, fue presidente. también el que ya se jubiló, que fue presidente. Eh. Ah, sí. Sí. Pero este, se me va el, el que era Salsido. Salsido. Fue ese que su secretario de educación, también fue magistrado y fue presidente. Bueno, yo creo que es muy convencido. Y no lo jubiló a huevo el mismo. Y no lo jubiló a huevo. No, y la presidenta ahora también. Sí, la presidenta. Bueno, infinidad de funcionarios que en serio eran más que desamanos del exgobernador. O sea, cabrón. Y ahora con mentadas de madre, son los primeros en voltearlos. Y ya, y ya. No, y Fernando Mendoza también. Es lo que te iba a decir, ya habíamos comentado de una generación de políticos que eran y que idolatraban usando la misma palabra que, o sea, es que iba a decir nada más desagradable. Pero bueno, eran fans número uno del baesismo y de Reyes Baeza sobre todo. Y no les dio ni madre. Y no les dio ni madre Reyes Baeza. No, Reyes no. Y quien les dio su oportunidad de crecer fue César Duarte. Mira. Pancho Salcido, Fernando Mendoza, este, Pedro Domínguez, güey. Todos ellos, este, fueron favorecidos por César Duarte dándoles la oportunidad que crecieron y la verdad lo aprovecharon porque son buenos, tienen colmillos. Toda esa generación arriba de nosotros en la clase política fueron los más privilegiados con César Duarte. no los bajaba de diputados federales, no los bajaba de magistrados. Les dio absolutamente todo, güey. A todos les cumplió y todos fueron los primeros en darle, tirar el dedo. Entonces, no, 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 yo creo que no. Que nos diga que esta persona que fue testigo de la marcha, yo quiero pensar que todos los nombres que acabamos de decir de políticos y funcionarios judiciales, ahí estaban, ¿no? Con pancartas. ¡Ah, lo primero! ¡Defendiendo! César está presente. Todos somos César. Sí. Fueron los primeros los magistrados a ir con la mandataria, ¿no? A decirle, gobernadora por piedad. ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, ¿cómo es? Fíjate que la chinga, ¿cómo es el mundo al revés en la clase política? Es que, ¿sabes qué? Desgraciadamente, no hay ética y mucho menos clase política. Es el mundo pinche al revés. Incluyendo hasta el rector, pues también fue parte de ese órgano político, como muchos más. Él estuvo, o sea, bueno, él estuvo director del deporte, el actual rector. No es gabinete principal, por así decirlo, pero ser director del deporte ya te da una relevancia y una oportunidad incluso de hacer grilla y hacer otras cosas. Y bueno, pues esa verdad también le dio oportunidad a él. Y así le dio oportunidad a mucha gente. y eso que no mencionamos a los que se rumora, no lo sé, y si lo supieran no lo diría por respeto al debido proceso, pero les sí puedo decir los rumores. Se rumora que entre los testigos protegidos que lo han empinado están Jaime Herrera. No, pero esa ha sido la peor, discúlpame, güey, la peor basura en la clase política, la falta de ética. Jaime Herrera. Sí, ese cabrón. O sea, el más duartista y luego el más corralista y ahora el más campista. O sea, ese es un, es un testigo sobreprotegido, güey. Mañana va a acompañar agarrada del brazo a Bonilla, güey, inscribirse ante el INE. Oye, cuánto chingado le ha estirado la liga de la información este cabrón del personaje. Sí. ¿Era el más protegido? Sí, no, no, es una burla. Oye, el personaje, y no se nos olvide, estamos hablando de Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda con César Duarte y ahorita de los hombres más privilegiados, tanto que en la administración de Corral por ser el, es más cabrón, fíjate nomás, llegó, hizo una rueda pública, una rueda de prensa, güey, para decir, yo mismo le entregué el dinero a la exmandataria, a la mandataria, yo mismo. Y lo dijo cómo. Y lo dijo cómo y ahora está protegido. No, yo no entiendo esta clase política, en serio. E incluso, no se acuerdan, como dato curioso que hasta los medios lo sacaron, decía, y me acuerdo que llegó este, la hora gobernadora tan agradecida que me trajo un pay. Yo te lo hice, Jaime, y la chinga. O sea, eso sí sin cereza, ¿eh? No traía la cereza. Estaba mordida. O sea, Jaime Herrera fue el que más soltó la sopa en el sexenio, en el quinquenio de Corral para, este, procesar a todos los duartistas y ahora resulta que no. Que, 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 bueno, o sea, es privilegiado. Pero bueno, sí será interesante seguir el fenómeno porque uno de las personas, por una estrategia mediática o no, pero bueno, salió muy repudido, mediado por el tema de la ciudadanía, pues el exgobernador con el tema de la fabricación, no fabricación, el tema de la mercadoteña, de lo que se robó y lo que hizo y deshizo en su administración. Pero, ¿qué te gusta? ¿Ocho años después? Que venga la primera marcha en pro de él, pues será interesante darle seguimiento y ahí te das cuenta porque bueno, estuvieron encabezando los hijos, ¿no? Una de las hijas, bueno, yo estaba viendo ahí uno de los, de los videos y ahí los hijos estaban agradeciendo, bueno, pues sinceramente ahí hay que darle seguimiento a ese tema. Hay que ver qué pasa porque, pues si hay cuestiones incluso legales ahí. Por un lado sale la marcha y luego por otro la farsa. La farsa. Por ejemplo, hablando de cuestiones legales, tanto el, el 02 de gobierno, el, el secretario innombrable, como este Alfredo Chévez se salieron a decir que aquí, es que aquí en Chihuahua se cumple la ley. Está en la cárcel porque se cumple la ley. A ver, o sea, abundan criterios donde dicen que no puede estar procesado nadie más de dos años. Digo, perdón, detenido bajo proceso nadie más de dos años. Este hombre ya, ya lo superó, pero por mucho, desde la detención en Miami hasta acá. Entonces, hay, y esto no lo explicó, no lo decimos nosotros para defender a nadie ni para atacar a nadie. Esto no lo explicó el abogado. ¿Cómo estás? Sí, el abogado Eduardo nos explicó que ya son, ya sobrepasó por mucho y sigue ilegalmente en el bote. No sabemos qué criterio estén usando aquí el Poder Judicial de Chihuahua para mantenerlo encerrado, pero bueno, son temas, como dices tú, legales, administrativos, políticos, que tendremos que darle seguimiento. Oye, ahí sale algún tema con los donde quedó todo lo del dinero, inclusive muchos de los bienes asegurados, pues no los ha aprovechado porque les han dado revés y revés y revés al Estado desde que estaba Javier Corral como gobernador, ¿no? Pues que estaba Peniche que era el que llevaba el asunto. Oye, por cierto, para hablar otra vez del abogado este Juan Carlos Mendoza, hizo una buena precisión cuando dice, ¿quién fue el que presumió? No me acuerdo quién presumió. No, pero es que ya se le devolvió mil, creo que el mismo Cuauhtémoc Estrada de Morena fue el que dijo más de mil millones al pueblo de Chihuahua con lo incautado, los ranchos y la chingada. Les digo, bien, para empezar, no hay, dice el abogado, no hay sentencia condenatoria, no tienen por qué haber tocado un solo peso si no está condenado. En segunda, lo que se hace según la ley es crear un fideicomiso para después de ahí con ese fideicomiso empezar a repartir a donde tengan que repartir, ¿verdad? Y que disponga el gobierno de eso. Pues no hubo fideicomiso, o sea, no hubo nada. No estén diciendo que ya regresaron mil millones porque lo que están haciendo es, bueno, no Cuauhtémoc porque no lo hizo, pero los gobiernos confesaron un delito, güey. Exacto. No debieron haber tocado una sola pinche vaca. Es que ya está muy, muy escabroso todo el asunto tanto judicial y político. Es más, ni el asiento del papa que se chingó a Duarte ni lo debieron haber tocado. Que se lo llevó a su rancho. Y que se sentó Juan Gabriel. Oye, Toño, pues déjame felicitarte, cabrón. ¿Y eso por qué, güey? Mira, los chihuahuenses todos debemos estar muy contentos, cabrón. Pues yo lo estoy. ¿Sí lo estás? Con Bonilla sobre todo. Bueno, pero todo el estado ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque nuevamente estamos en el cuarto ligero a nivel nacional en delitos de alto impacto. Homicidios dolosos. No, pero eso para mí no es buena noticia, güey. No, pues para Chihuahua, para Chihuahua sí, para Bonilla sí. Yo esperaba que a esa altura estuviéramos en segundo, güey. No, pues mira, ahí está la, ahí está. Otra vez en cuarto, mediocridades. Oye, pero para Loya, el general Loya, güey, para Bonilla sí, porque dice, pues estamos dentro de lo normal. Mientras que no pasemos de 60, hay promedio. Mírate nomás. Chihuahua, cuarto lugar en ejecutados del país, 155 en febrero, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 155 en febrero, que por cierto, tiene menos días. Si nos dan otros dos días de febrero, pues a la chingada, ¿no? Batimos récord. Llegamos al segundo, ahora sí. Esta mañana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que Chihuahua se encuentra en el lugar número 4 en ejecutados del país. Esta es una nota del 19 de marzo del 2024. Destacó que en Chihuahua, en el mes de febrero, se tuvieron 155 homicidios, es decir, 36 menos que el mes de enero del presente año. Teniendo del mes de enero, el mes de febrero, un total de 346 homicidios dolosos. Del fuero común. Del fuero común. Común. Sí, sí, este, leerá esa parte de Bonilla. No, 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 ese se lo saltea. Sí, y al fuero Chávez, no. Y al fuero Chávez. Por su parte, Rodríguez hizo hincapié en que van a seguir fortaleciendo la conexión con las autoridades estatales y municipales. Pues aquí no los dejan entrar, hombre, ya se la saben. Aquí no las puras quejas. Entonces, 346 en dos mesecitos. En dos mesecitos. Anda bateando pesado. Pesado. Y lo más triste es que nuevamente no veo una estrategia, un posicionamiento, una directriz, tanto el general Loya y lo peor, cabrón, las declaraciones de este personaje de Marco Bonilla, güey, diciendo, pues no hay pedo, güey, mientras que no pasemos de los 60, 70 al mes, estamos dentro de lo normal. Es más, no, pero en Juárez sucede en más. Sí. No, y en Hong Kong también, cabrón, y la chingada, ¿no? Y en Ucrania. Oye, pero ¿cómo puedes justificar hechos de alto impacto diciendo que estamos dentro de parámetros? No pasa nada. Dentro de lo que él esperaba. Yo ya tenía presupuestado este pedo. Imagínate tu autoridad municipal con este tipo de declaraciones, güey. Oye, y ahí te mandamos una nota, mi querido Sammy, que lamentablemente, como estamos en miel sobrejuelas, en el tema de seguridad, ahí te la mandé desde, fue una nota que está para arriba desde el jueves, pues se nos fue el presidente seccional del SAUS. ¿Cómo? ¿A dónde? Oye, 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 espérame, el seccional del SAUS en llamas, cabrón, en llamas, y hace un anuncio el presidente con que se va porque le saltó una oferta de estar conectado sin mí. Como el exdirector del Cerezo en Juárez, por motivos personales. Por motivos personales. Yo nomás quiero ir a saber que para el presidente seleccional del SAUS, que sución nos renunció a su cargo, si se fue porque le dieron jale en Disneylandia, güey, o a lo mejor con el convenio que hizo Bonilla en Nueva York, pues se fue para impartir algún curso. O sea, es que a lo mejor va a poner Chirrock en Phoenix, a lo mejor, en Denver. Con el cuerpo no creyeron. No alarma. O lo contrataron en la lucha libre, güey, también. Para la W. Oigan, antes de leer nota, como decimos en este programa y es la frase favorita de Fernando, prohibido olvidar. Esta persona que está totalmente emproblemada y esta seccional que está muy emproblemado es hechura del actual gobierno de Bonilla. A esta persona la puso Bonilla y esta persona la puso principalmente el director de desarrollo rural del gobierno municipal que fue seccional antes, ¿verdad? Sí, que él es del SAUS, que opera ahí el SAUS. Acuérdense que para el cargo de presidente seccional hacen elecciones, no elecciones de línea tan formal ni nada, pero son elecciones digamos locales, las organiza la presidencia municipal y esta persona es de todas las confianzas de Marco Bonilla y el director actual de desarrollo rural y se va a Estados Unidos. O sea, yo quería saber por qué haces campaña ni inviertes tiempo, dedicación y la chingada, pues tú te metes para sacar una responsabilidad porque ya es tu obligación al momento de ser designado en trabajar por los SAUS, ¿cómo se llaman? SAUSemen, ¿cómo se llamarán? Los güey de SAUS. Sí, pues la gente y el personal del SAUS, como para que de repente digas, ah, cabrón, me saltó Jalen, fuga. No, pero dice el presidente municipal, oye, eh, no crean que es por algún tema de alto impacto por malandres. No, no, pues le saltó mejor. Sí, pues hay que, es más, yo leí una carta de recomendación. Oye, pues cómo no le saltará mejor Jalen Bonilla, güey, ahora. Creo que va a dirigir una sucursal de Krispy Kreme en Estados Unidos, lo recomiendo ya. Fíjate que será lo mejor y lo más adecuado, güey, pero las maneras, oye, tienes problemas del tema del huachicol, del tema del malandro, del tema del clandestinaje de las carreras, güey, once muertes empezando su, su administración. y muchas cositas locales como robos y robos y la chingada. No, te digo que está en llamas, carajo, está en llamas. Yo no más quisiera saber. Ándale. ¿Quién va a quedar ahí en el cargo? ¿Quién quiere levantar la mano? Un remolque. Un remolque. Oye, y eso que esta declaración viene después del 40% del bajo de la delincuencia en el South, güey. sí, ya después de que pusieron un remolque y bajó el 40%, bueno. Un remolque. Este, pero no crean que huyó. No, no salió huyendo. No salió corriendo porque anduviera con broncas, no, se fue a conseguir trabajo. Se nos acabó el tiempo, Fernando, nos vamos. Nos vamos y, y este, a ver qué viene para el día de mañana. Después de, oye, pura griña, se nos fue a bola. Puro sacar la garra. Bueno, pues después de tanta, tanta chirenola y sobre todo del fin de semana muy largo que tuvo el punto G de la política. Yo no sé ustedes, pero yo me despido sumamente extasiado. ¿Dónde estás, Javier Corral? Javier Corral. 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 Gracias.